. 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 Hay Definition es lo que hay, puñeta, ya tu sabes, Real G, Flash. Hay Definition, la calle verdadera, armados y peligroso, sonando diferentes dos. Me vengo en tu boca, tres. Un montón de jodiendo por ahí, violenta, ya tu sabes, de full record, produciendo todo el tiempo, 24 horas, por ley. Talento de la calle dos, papi, apoyando a la gente nueva, tú sabes cómo es, de todos lados. Oye, después de enero, acaba la cabrón aprobatoria, puñeta, que termino, espérame por allá, Colombia, Chile, Venezuela, ya tu sabes, cómo que uno se dejó, para México, para todos lados, Honduras, Nicaragua, la madre del diablo, para Alaska, pescar ballenas, para todos lados, puñeta, ya tu sabes, me voy a coger ese pasaporte y lo voy a punchar en un mes, por todo, que me va a tener otro nuevo, la semana que entra, o la realidad de la vida, maquiavélico, HD, ok, o la gran puta, mamones, cabrones, lampones. Oye, los cinco sentidos, como siempre, activado, olfato, olfato, oído, vista, tacto, gusto, los cinco sentidos, bien activado, tú entiendes lo que te quiero decir. La una, apenas estaba empezando a trabajar, temprano, esto es por lo menos como hasta las 6 por ahí, y cuidado, a veces no pasa hasta las 10, dependiendo, si hay que seguir, seguimos, olvídate. Pero eso es lo nuevo nuevecito, cocinándose ahora, en estos momentos, eso es lo último en la avenida. Una gotita, esto solamente es una gotita, ¿entiendes? Una gotita, le estamos dando una gotita del Super Hit. Eso es un previo, cuando está terminada, entonces te tiran. Solo una gotita, para llegar alto. ¡Sí! Para llegar alto. ¿Y le da ganas? Las fotos porno de John Strattel. John Strattel. Yo de Winimedia. Papi... en Special Edition. Con su barriga Special Edition. Con sus tatuajes, African Bambata, y Zulu Nation. Fue el mundo que... Él bailaba con Zulu Nation. Fue el mundo que quiera ver a MacGyver. MacGyver en fotos porno. Ustedes saben al MacGyver. El hombre que lo sabe de todo. Miren, el chile está aquí. Ah, hola. Un preview de la panza, miren. La panza. Que bonita. La tiene bien puyua. Mira papi, no hables así de mí. Y ya no tengo... ¿Qué hay aquí hacer? Yeah, 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 yeah. Un punto de caramelo para llegar al sex. Sex, sex, sex. Estamos a la ley de un pelo para llegar al sex. ¿Ese que está? ¿Ese que está? ¿Ese que está? Lo voy a tocar. Descubrimos el deseo y el camino hacia el sex. Sex, sex, sex. Qué emociones. Motherfucking Nixon, el astronauta. Sex. Sex. Oye, ese es para toda esta gente que están envueltos, que quieren el sex, que están a punto, a punto, a punto, a punto. Esta es la canción de ustedes, ¿viste? Ese es para llegar a lo que quieren. Para llegar a lo que quieren, ¿tú sabes? Están presabiosos, locos por comer, pero... casi, casi, pero están a punto de llegar ahí. ¿Entiendes? Se le nota, que lo que quiere es bailar. Quiere quitarse la ropa. De la brincaera. Para tu santa saciar. Se le nota, que estás sentiendo la vez. Quiere estar cerca de ti. De la brincaera. 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 Quiere quitarse la brincaera. De la brincaera. Tienes la brincaera. Joaquín. De la brincaera. Quiere desmantar la brincaera. El perro maquiavélico. Yagimaki Esperamos que salga pronto Estamos ahí trabajando en los toques finales del disco Ya lo saben Yagimaki los maquiavélicos Esperen mucho perreo, mucho romantiqueo Muchos viajes de Yagimaki como siempre lo hacemos Oye, no hay niña Son Yagimaki los maquiavélicos Yo, si se acerca un extraño A tratar de hacer daño Se van a ir más tiros que en despedidas de años Se le da un fuletazo a todo el que se pone bruto Muere un par de minutos y en su familia hay luto Se detona, se deje en la lona y malanga Aunque tenga pistola, cojones o ganga Al que se enfanga Con muerte se arregla el asunto de estar vivo Vas a ser un fucking difunto Vete mansito O te hago la vida de cuadrito Te pongo a cagar pelo A cagar blandito Sea quien sea Aquí hacemos que respete Oye el fulete del 4-7 Y coge motete Son niggas vete Sano y si te quedas meterido Ponte el potrón y de full record Tú no sales vivo Candela es lo que hay para todo el que no te respeto Son niggas como un trofeo Quédate quieto Ok Full record M.A.S. Flow Factory Yagimaki Salud Man na papi No somos los mejores Y si tú crees mejor que nosotros Sube Que te voy a esparrachar Por la lírica Saluda a toda esa gente de Colombia De Medellín Toda esa gente de Salvador Perú Venezuela Todos esos países que nos dan cariño Estamos a fuego Y mi gente de Chile No se nos puede quedar atrás A gente que nos brindan apoyo Un beso a todos A ti Yagimaki Que me hiciste abusadora que me hiciste 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 Por los palos por los 90 Para enseñarte baby lo que hay Hay cuan uncillo cual vivir hay Socorro discay Manos arriba que maquillas Diego Yo se que te gusta no me digas que no Empecita con tu champion Vale, vale, vale Eso es cuando no estoy en estado de loquera Cuando no estoy en estado de loquera Cuando no estoy en estado de loquera Así Música 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 Pasadora, loca, 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 se descontrola cuando el terreno toca Pasadora, loca, 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 se descontrola cuando el terreno toca La fiesta del sol huyo, todo lo mío es tuyo Hoy sí te empuyo, hoy en campuyo ¿A qué te empuyo? ¿A qué te empuyo? ¿A qué te empuyo? ¿A qué te empuyo? Ven pa' aquí, que tengo algo pa' aquí I got you, you're crazy, bájate en party Me gusta